Anderson Naula, rápido, ágil e inteligente, pequeño de estatura pero grande en adaptación. Inició en el mundo del fútbol a temprana edad y desde allí no ha parado. Tuvo lesiones que mermaron su desarrollo pero supo superar esos obstáculos y de a poco ganar terreno en la serie de privilegio ecuatoriana. A su corta edad ha pasado por clubes como Liga de Loja, Guayaquil City y Atlético Porteño. Hoy haré un repaso de su corta e interesante trayectoria. Anderson es el menor de tres hermanos. Comenzó practicando fútbol a los cinco años por medio del incentivo de su hermano mayor. Aunque tenía muchas ganas de superarse, hubieron profesores en el camino que le hablaron de su estatura como un problema. Pero eso no fue impedimento. Inició su carrera como futbolista en las divisiones inferiores de Liga de Loja y debutaría en el campeonato nacional con 15 años. En un encuentro frente a Barcelona el 31 de enero del 2015 en el estadio Reina del Cisne. Aquel partido culminó 1-1 y el mediocampista ofensivo tuvo una destacada participación. En el trayecto no tendría mucha oportunidad en la garra del oso. En ese año jugó un total de 28 partidos y anotó 4 goles debido a su rendimiento con los lojanos. Fue tomado en cuenta para integrar el combinado sub-17 que representó a Ecuador en el sudamericano de Paraguay. La tri quedó en tercer lugar solo por detrás de Brasil y Argentina y clasificó al mundial de la categoría que llevaría a cabo en Chile. Con Naula en la nómina, la tricolor cayó en cuartos de final ante México. Para el 2016, el lojano se incorporó al entonces River Ecuador que luego cambió su nombre a Guayaquil City. Anderson le pidió a sus padres que se mudaran desde Loja hasta Guayaquil para que lo ayudaran a completar su adaptación al puerto principal. River Ecuador sería su nueva casa. Vivió solo durante 6 meses, lo que califica como una dura experiencia. Mudarse a vivir solo por primera vez cuando tenía 17 años, en una ciudad desconocida. Eso incidió para que durante sus primeros meses sufriera dos lesiones que le impidieron debutar en su equipo. Fue más difícil de lo que pensé, pero estas cosas son obstáculos pequeños cuando uno quiere superarse. Luego de 6 meses, sus padres, Marixa Kumbikus y Servio Naula, trasladaron sus pertenencias para acompañar a su hijo. El ambiente familiar fue determinante para la adaptación del deportista. Con los ciudadanos, jugó durante los últimos 4 años. Atlético Porteño se preparaba para la reanudación de la Serie B y anunciaría el fichaje de Anderson Naula, buscando más minutos y un rol protagónico. A pocos días del inicio de la Liga Pro 2021, se convirtió ya en refuerzo del Deportivo Cuenca y buscará aportar con goles como lo hizo en las selecciones formativas de Ecuador. Esta ha sido la corta historia de Anderson Naula, un joven con mucha proyección y ganas de triunfar en el fútbol. De a poco se está dando a conocer y de seguro nos sorprenderá a futuro. Espero que recupere el nivel que un día mostró con la garra del oso. ¿Qué gol o jugada recuerdas de Naula? ¿Y qué esperas de él a futuro? Déjalo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no te olvides de suscribirte si eres nuevo y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando suba un nuevo video. Gracias por el apoyo, si deseas más información recuerda seguirme en mis redes sociales y nada, yo me despido, espero que estés bien, nos vemos, hasta la próxima, bye. ¡Suscríbete!